Sin ofensas ni reparos personales, el directorio del PLRA decidió este miércoles que todos los candidatos a la presidencia del partido firmen un pacto de no agresión. Víctor Ríos, Ingenio Ruiz Díaz, Salim Buzarquis y Blas Llano deberán estampar sus firmas en un documento que garantice la reagrupación de los dirigentes luego de las internas y de esa manera trabajar unidos para las municipales. En ese sentido, Blas Llano considera que es importante buscar la unidad en base a una propuesta de campaña sobre el rol del PLRA en el gobierno y no agredirse entre los candidatos. ¿Qué es el pacto de la elección que puede significar? Yo creo que es importante poder acordar entre los candidatos a presidente del partido una campaña basada en la propuesta de cada sector. No solamente al interior del Partido Líder Récalo Auténtico, sino también algunas propuestas relativas al rol, a definir el rol que tiene que cumplir el Partido Líder Récalo Auténtico en este proceso político iniciado con la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio el 20 de abril del 2008. ¿Va a ser distinto el senador teniendo en cuenta que hay un grupo que cuestiona el relacionamiento del PLRA con el presidente y otro que defiende ese relacionamiento? Yo creo que la crítica, el debate, el poder cotejar ideas es saludable y es necesario dentro de una educación política democrática como sin duda alguna lo es el Partido Líder Récalo Auténtico. El documento que hemos firmado se refiere a las agresiones de carácter personal, a los insultos, a las descalificaciones de esas características, la verdad que no llegan realmente a debatir las ideas o los proyectos y al no debatir ideas ni proyectos ni programas, entonces el electorado liberal, el pueblo liberal, no tiene posibilidades de elegir a quienes serían los que lo conduzan. ¿Hay condiciones entonces que después de las internas el partido sea más unido o más dividido? Yo creo que mi partido está unido, yo creo que en el partido, como bien manifiestan nuestros estatutos partidarios, consisten corrientes internas, formas de pensar distintas en algunos casos, pero creo que todos estamos en el partido, el partido Líder Récalo no está dividido. Yo creo que el partido Líder Récalo no está dividido.